Ponte la pila, te lo dice mi acollón Ponte la pila, te lo dice mi acollón Que te consiga ese mujerón Que te consiga ese mujerón Ese mujerón, pa' que te consiga Ponte la pila, que eso no es retoso Ponte la pila, que eso no es retoso No te la pones, te la quita otro No te la pones, te la quita otro Te la quita otro y no te la pones Ponte la pila, Bambú Ponte la pila, que eso no es retoso Es lo mejor cuarto que sí goza la vida Es lo mejor cuarto que sí goza la vida Consigue mujeres en las cuatro esquinas Consigue mujeres en las cuatro esquinas En las cuatro esquinas Consigue mujeres Dímelo Ponte la pila, que eso no es retoso Mátale Ponte la pila, que eso no es retoso Mátale Era Os En los meses y cuartos que se pudia hoy caer, en los meses y cuartos que se pudia hoy caer Si va a una fiesta, no ma molestai, si va a una fiesta, no ma molestai, no ma molestai, si va a una fiesta El hombre con cuartos que esta garantizo, el hombre con cuartos que esta garantizo, el hombre con cuartos que esta garantizo Tiene la llave de todos los candajos, de todos los candajos que tiene la llave Si 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 Gracias.